A ustedes, señor presidente, el Comité del Consejo General de Organismo Público Electoral de la Cruz atentamente solicitamos, primero, tenerlos presentados con el presente escrito solicitando el requisito formal del convenio de coalición electoral que celebramos el Partido Nacional, el Partido de la Revolución Democrática y el Partido Movimiento Ciudadano, con la finalidad de postular a candidato a gobernador y la totalidad de las fórmulas de candidatos a diputados locales por el principio de movilidad activa con los 30 distritos electorales uninominales para el proceso electoral local 2017-2018 en el Estado de la Cruz Segundo, se integre el expediente respectivo al efecto de analizar la procedencia del requisito del convenio de coalición que ponemos a consideración Tercero, se apruebe el proyecto de resolución respectiva dentro de los días siguientes a la presentación de la presentación del instituto por estar apegado a derecho Y cuarto, una vez aprobada la coalición por el Consejo General del Organismo Público Local de la Cruz se inscriba en el libro respectivo Luego usted, acuse de inscribirlo por los documentos por el convenio Gracias, doctor Rubén Maestro Hugo, muchas gracias por permitirnos que venía a ser en regla del convenio de coalición por la Cruz al frente con el cual hablemos de contender el Partido de la Revolución Democrática, el Partido de la Revolución Nacional y el Partido de la Revolución Ciudadana en el siguiente proceso electoral local Queremos decirles que confiamos plenamente en la labor que van ustedes a desempeñar en este proceso La labor muy importante será la que le dará la restitución y la legalidad a este proceso electoral Estamos convencidos de que el actual de ustedes será acorde a la importancia de la labor que vienen desempeñando Estaremos nosotros en los finales, en medio de los representantes, por lo que suceda en este proceso electoral 20 horas, con 28 minutos, el día 3 de enero de 2018 y en el marco del proceso electoral local ordinario, el fin 17 de 2018 con fundamentos establecidos por el artículo 92 de la Ley General de Partidos Políticos y su nivel 276 del Reglamento de Elecciones del Instituto Nacional Electoral comparecen ante el suplito en mi calidad de presidente de este Consejo General la diligencia de los partidos políticos, Acción Nacional, de la Revolución Democrática y Movimiento Ciudadano a presentar la solicitud de registro de convenio y de coalición bajo la denominación por Veracruz al Frente así como la documentación anexa correspondiente misma que se ocupa en este acto Asimismo, en términos de los presupuestos por las leyes antes citadas se procederá a la revisión y análisis correspondiente para que en consecuencia el máximo órgano superior de dirección de este organismo público local electoral del Estado de Veracruz determine en un plazo máximo de 10 días como ha sido correspondiente en la ley la procedencia de la solicitud de este registro de convenio y coalición muchas gracias y por favor en la curva del recibo para la gestión de la documentación a su revista y les agradecemos a todos sus presencias ¡Gracias!